En nuestro vídeo anterior, os ayudábamos a reconocer los ruidos fisiológicos de la auscultación respiratoria. Si no lo habéis visto, es recomendable que empecéis por ahí. Según los criterios establecidos por la International Lung Sounds Association, ILSA, actualmente se prefiere la nomenclatura que vamos a utilizar en este vídeo para definir los ruidos respiratorios y que está basada en las propiedades físico-acústicas de estos. A grandes rasgos, esta asociación diferencia los ruidos respiratorios, definidos como aquellos que se auscultan en situación fisiológica, y los ruidos adventicios, que son aquellos que aparecen cuando hay patología respiratoria. Según la denominación tradicional, el soplo tráqueo-bronquial es, según la ILSA, el ruido respiratorio tráqueal, el ruido bronco-vesicular es el ruido respiratorio bronquial y el murmullo vesicular lo llamaremos ruido respiratorio normal. En este vídeo nos vamos a centrar en los ruidos adventicios. Los crujidos, o denominados clásicamente crepitantes, son más frecuentes en la inspiración, aunque también pueden aparecer en la expiración. Son ruidos breves y discontinuos. Los crujidos se pueden deber a la fricción del aire con las secreciones bronquiales o a la apertura súbita de una vía respiratoria colapsada. Diferenciamos dos tipos de crujidos, finos y gruesos. Ahora escucharemos un ejemplo de crujido fino obtenido de un paciente con enfermedad pulmonar intersticial. En este ejemplo, se ausculta en base derecha. A continuación, escucharemos un crujido grueso obtenido de un paciente con bronquiectasias, auscultado en las bases pulmonares. Las sibilancias son continuas y de mayor duración que los crujidos. Las encontramos sobre todo en la expiración, aunque pueden ser inspiratorias e indicarían mayor gravedad. Las sibilancias son debidas a las vibraciones en la pared bronquial estrechada, debida a un broncoespasmo o una inflamación de la mucosa. Podemos encontrarlas durante una crisis de asma. En este ejemplo, el fonendoscopio se ha colocado sobre la tráquea. Ahora que ya hemos escuchado un crujido y una sibilancia, es frecuente encontrarlos en un mismo paciente. En este ejemplo, una paciente con fibrosis quística que cursa con hipoventilación presenta crujidos gruesos y sibilancias. En este ejemplo, se ausculta en bases. Otro de los ruidos adventicios que podemos encontrar es el roncus. Sería parecido a una sibilancia larga, polifónica, de frecuencia baja y con predominio expiratorio. Indica la presencia de secreciones que reducen el calibre de la vía aérea a nivel proximal. En este caso, escuchamos roncus en un paciente con bronquiectasias auscultado en tórax anterior. En otro ejemplo, un paciente con fibrosis quística presenta roncus y crujidos. Se produce como consecuencia de una alteración de las pleuras. Como un proceso inflamatorio o neoplásico, se puede oír hacia el final de la inspiración y al comienzo de la expiración. ¡Suscríbete al canal!